No es peor el día, ni llegó la primavera, pero escucho melodías dentro de mi corazón. Será el amor, ay será el amor, será el amor, amor. Yo quisiera saber por qué he de sentir tan loco mi corazón. Y por qué junto a ti me siento feliz, si nunca me guía más, ni comprendo ni siquiera cómo eres. Pero cuando estoy contigo yo me olvido de mis penas y no sé por qué motivo y no sé por qué razón. Será el amor, ay será el amor, será el amor, amor. ¡Gracias!